Segundo del Sevilla, no sé, para mí no se lo merecen, la verdad. ¿Qué pasa chavales? Hoy estamos en el Estadio de Vallecas para venir a ver al Rayo Vallecano contra el Sevilla. Jornada 23 o 24 de la Liga. ¿Qué va a hacer en el Rayo Vallecano? 2-0, corra, rápida. ¿2-0 tú? 2-0. Te digo 1-0, 1-0 gol de Isi. Gol de Isi. Doblete de Isi. Doblete de Isi. ¡Nos vemos dentro! ¡Ya estamos por el campo! ¡Gracias! ¿Cómo se está ganando? No te cabe en la parte de Isi. ¡Gracias! 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 Gol de Sevilla, gol de Nesiri, error de Aridane, importante el error, pero bueno, no está jugando mal el Rayo, esto se confía, se puede remontar, va. ¡Vamos, Sisi! ¡Vamos, Tokia! ¡Vamos, Tokia, va! Segundo del Sevilla, no sé, para mí no se lo merecen, la verdad, para mí, primera parte igualada, no se merecen ir ganando el descanso, pero bueno, la puta mierda, golete en el City, buen gol, pero, no sé, inmerecido, yo creo, va, va, se puede. 2-1 el descanso, no sé, para mí no es un partido para ir perdiendo el descanso, no está jugando mal el rayo, ha ido de más a menos, pero, pero bueno, lo que tiene, dos ataques, tres jugadas peligrosas ha tenido y el Sevilla y las ha aprovechado en el City. Puto en el City, tío. Ahí cambiamos de porra, ¿cómo crees que van a quedar ahora? Se puede quedar más repos, tío. ¿Tú cómo crees que van a quedar? No, hay que confiar, mínimo un empate, tío. Yo digo, los dos. Yo creo que va a ser 3-3, yo creo que va a marcar otro Sevilla, pero confío en Isi, hoy está bien Isi. Volvemos a la segunda parte. Derrota, otra derrota más, contra el Sevilla, contra las Palmas, contra todos los perdemos, valoración del partido. Aridane, no ha salido, no ha salido, no ha hecho nada ante el partido, iba con ellos, Aridane es del Sevilla 100%, DRDT, de verdad, solo tiene gomina, tío. Ahí los dos, ya. Pues nada, otro partido más, otro partido perdido. No sé si despedimos aquí el vídeo, si despedimos. Nos vemos en el siguiente partido, no sé ni de qué equipo ya me voy a hacer. Me voy a hacer de la ponferradina al final. Pues nada, si no nos vemos, nos despedimos. Muchas gracias, chavales. Chau.